Bueno, no, pues yo soy Oscar Méndez, yo soy ahorita pues microfonista y operador de boom profesional. Yo empecé el camino del sonido directo hace 11 años, en el 2007 cuando empecé a hacer prácticas profesionales en City TV. Yo salí a estudiar ingeniería sonido de la San Buenaventura, en donde ahí pues casi no tuve información sobre el, pues ninguna información ni formación grande sobre el sonido directo. Entonces pues hasta el final de mi carrera fue que vi algunas lectivas de audiovisual, que eso fue lo que me llevó a pedir las prácticas en City TV y pues ahí encontrar el camino del sonido directo, pues que es lo que hago hoy. Entonces, pues después yo tuve la escuela primero en City TV en televisión y por ahí seguí con varios contactos que tenía en televisión, en Caracol Televisión, haciendo novelas, trabajando en móvil, que es un trabajo bien particular. El trabajo multicamera pues en donde aprendí más que todo fue a utilizar los inalámbricos, ademañas y trucos y para esconder, para evitar roces, en fin. Aunque no, trucos no muy pulidos porque pues en la televisión por la cuestión del afán uno no puede llegar a ser pulido en su trabajo. Entonces pues aprendí a resolver problemas con los micrófonos muy rápido, porque casi no hay tiempo, entonces hay que hacerlo rápido. Eso pues lo agradezco mucho porque me ayudó en el futuro a hacer muchas más cosas. Pero también no me gustó el hecho de que se pierde como esa calidad. Se gana en velocidad y en eficacidad, por decirlo así, pero se pierde en calidad. Entonces eso no me gustaba. Yo estaba buscando ir a otras cosas con lo que tenía en mi cabeza. Y ya después conocí a gente como Jaime Cujaban, sonidistas, los que me enseñaron pues como otros estilos de hacer sonido directo y así. Hice documentales hasta que pues hace como seis años conocí a César Salazar y en donde empecé a hacer cine con él, gracias a un día de reemplazo que le hice a otro microfonista de él. Entonces ha sido pues muy interesante el aprendizaje con él, ya en el cine, porque en el cine, a diferencia de la televisión, muchas veces, no todas las veces, no todas las películas son así, pero pues la mayoría pues se le presta más atención a ese tipo de cosas, al sonido, a la imagen, hay más tiempo, tienes que hacer tres escenas y no veinte escenas al día o cinco escenas, bueno, pero pues ya puedes hacer algo más, con más calidad y algo más cuidado. Y es algo que me interesó más a mí. Entonces ya me quedé como en ese medio del cine y trabajando con César y también empecé a conocer a otros sonidistas de aquí de Colombia y fuera de Colombia, gracias a la ley de cine y a los servicios de producción que llegaron acá. Pude trabajar con mucha gente de acá y de fuera, cosa que agradezco mucho también porque ayudó mucho a que yo creara mi propio estilo de trabajo y a que yo viera como qué potencial podía tener un microfonista y un operador de uno y qué responsabilidades podía tener dentro de una producción. Y pues básicamente ha sido como mi proceso como microfonista y sonidista pues de cierta manera como trabajador del sonido directo.